Hola a todos, hoy voy a tratar de hacer un video sobre el sistema de transporte acá en Montreal Estoy a punto de salir, tengo una cita en el odontólogo Una aplicación que ustedes que se tienen en cuenta que se llama Transit En Transit lo que uno hace es programar la salida Exactamente a qué horas va a sonar la ruta de transporte Esto se vuelve muy importante en invierno porque usted no puede estar en una estación aguantando frío Entonces lo que hace es que viene acá un tránsito Y usted ve las rutas, estas son las rutas que yo tengo para poder ir a donde voy que es la estación de a Grignón Esta es la 113 y en 5 minutos va a pasar Un momento que tengo abierto mi trase Entonces aquí la ruta más rápida yo ya las tengo identificadas, son las 106 Entonces yo tengo 6 minutos para llegar allá En este momento puedo, tengo el tiempo para irme en esa pero también puedo tomar el tiempo para irme en esta Y lo que voy a hacer es programar Simplemente le pongo 17 y le pongo GO Y ahí ya si ustedes observan en el mapa Ya está marcada mi ruta Por donde yo voy a ir Y cuánto tiempo me voy a demorar para llegar a esta estación de a Grignón Entonces ahí ya está establecida Establecida la ruta que voy a tomar y el tiempo que me voy a tomar para llegar Para llegar desde donde estoy hasta allá Bueno aquí vamos ya caminando hacia la estación La alarma efectivamente timbró Y la idea es que le da unos minutos para llegar y que tiempo de espera en la estación sea mínimo Ya nos encontramos aquí en la estación Entonces les voy a mostrar un poco así como a grandes características de la estación Esta estación tiene una protección en vidrio Si uno entra a la estación directamente seguramente hasta el sonido va a cambiar Y aquí al interior tenemos, estamos bajo techo Y tenemos vidrio en el entorno Que ahora en verano seguramente muy poca gente va a entrar acá a aspirar su voz desde acá Pero en el invierno realmente esta protección del cristal Que resulta uno bastante útil En todas las estaciones va a haber publicidad Ya aquí llegó la ruta En condiciones particulares no hay pago de tarifa No hay acceso por la puerta delantera Y hay una cinta que evita esto En la época fuera de coronavirus seguramente estaríamos mucho más llenos de lo que estamos ahora Pero hoy día no tenemos mayor cantidad de pasajeros Entonces es el tiempo de la pandemia que hace que las cosas sean diferentes Esta pantalla es la que nos va indicando las estaciones por donde vamos De tal manera que si uno es un turista o una persona recién llegada en la ciudad Basta con que esté pendiente de esta pantalla Donde va a poder leer la estación en la que se encuentra y donde se debe bajar Pero igualmente en la aplicación del celular Sobre un mapa usted va observando cada estación y las paradas que va haciendo el bus Lo que voy a aprender es a manejar la aplicación A manejarla bien, a saberla utilizar Y así de esta manera no creo que sea fácil perderse Porque uno siempre va a saber donde está Bien, he llegado a mi destino Ahora solo me resta Esta es la estación Aquí llegan todos Todos los buses Los diferentes transportes Y solo me resta pues entrar A la estación Que es la estación de Agriñón Esta máquina que ustedes ven ahí Aquí es la máquina donde uno hace la carga de los pasajes Donde uno puede cargar su tarjeta Sea mensual, semanal O si quiero comprar un solo pasaje Pues lo puedo hacer a través de esa estación La forma de usar es muy sencilla y muy intuitiva La entrada es esta Y se utiliza la tarjeta Se me fue, me tocó esperar el otro Vamos a ver cuánto se demora La principal característica también de la estación Es que es fresca siempre En invierno yo diría que es de los espacios más cálidos Que uno encuentra Dentro de los espacios públicos Siempre hay una buena temperatura La espera fue mínima Aquí estamos en las cabinas Una cabina para mí solo No lo puedo creer Voy a aprovechar Para explicarles el mapa del transporte en Montreal Entonces lo importante por colores es ubicar las líneas Yo estoy saliendo en este momento De la estación de Agriñón Y me dirijo a esta estación Que es la estación Adwaller Voy siempre sobre la línea verde Esta es la línea naranja Esta es la línea azul Y esta que se ve aquí tan pequeñita Esta que se ve tan pequeñita Es la línea muy larga Porque sale de Montreal Solo que no tiene paradas Llega Long Gale Que viene siendo algo así como Pensemos en Chia O pensemos en Chosica Si estamos en Lima Sale de Berriucam Y llega directamente a Long Gale Las intersecciones son muy importantes Aquí se unta la línea verde Y la línea naranja Si usted necesita hacer un transbordo Obviamente lo óptimo Lo óptimo va a ser hacerlo acá Lionel Gru es la estación de intersección O lo puede hacer en esta que es Berriucam El Berriucam es la estación más congestionada Porque es muy central Y allí está la convergencia de La línea verde La línea naranja Y la línea amarilla Sale desde allí Entonces es una estación bastante congestionada Esta línea azul Que la ven acá Es una línea de acá Si ustedes quieren llegar directamente a una estación de acá Pueden hacer un atajo en línea verde acá Y llegan directamente acá Evitándose pasar por la zona centro Que pues como en toda la ciudad Es la zona digamos más congestionada Que tiene el transporte público Vamos en camino En exclusiva Se acaba de subir otro pasajero Aquí como en el otro bus Ustedes van a tener la posibilidad De que en cada estación Van a escuchar el nombre de la estación Pero también lo van a ver en pantalla La próxima estación a la cual se van a bajar El ruido como ven es Bastante, bastante Importante Por eso la diferencia entre un sistema subterráneo Y un sistema externo Porque de todas maneras el ruido sí es bastante notórico Bueno, ya llegué Los tiempos son realmente muy rápidos Es muy diferente Me parezco un mal tiempo Pero bueno, llego a la hora Bueno, les cuento que aquí ya empezó La diferencia entre lo que estamos acostumbrados a utilizar Y como se está haciendo actualmente Bueno, estoy aquí Vamos a ver si me ubico No sé por qué La entrada me atortó Llamé que necesito ir al segundo piso Aquí hay mucho más gente y más vida Ya llamé Que no me ubico Pero Bueno, aquí vamos Todo cerrado Bueno, todo está cerrado Que lío Que lío Pero ya me dijo Que me estaba esperando Ya sé que estoy en el piso Hola, la Ya vi la muelita Llegué a la clínica Y me han dicho Que me van a atender Que tengo que permanecer afuera Tirado aquí afuera No, mijitos Pero bueno, llegué Que es lo importante Yo me quejaba del servicio Yo siempre me quejaba del servicio En todo lado que no sea Colombia Y creo que la ciudad que tiene el mejor servicio Donde el mejor me han atendido a mí en la vida Es Medellín Es única en ese sentido El video como yo lo tenía en la cabeza No lo voy a poder hacer Porque Las condiciones afuera Son completamente diferentes A lo que yo Yo estaba acostumbrado Yo quería hacer un video De las estaciones Del metro Como operan Y como funcionan Pero ha sido como Durante este año Yo aprendí a A manejar El metro Y las estaciones Del metro Pero están operando De una manera Completamente diferente Es decir El video que yo me armé En la cabeza A mí es imposible hacerlo ahorita Porque no Porque todo lo que yo encuentre Porque no va a ser como yo Lo conozco Uy Uy No No